¡Buenos días, buenas tardes o buenas noches, invocadores de E.O. West! Sé a lo que habéis venido y es lo único que voy a hacer en el vídeo entonces. Vamos a seleccionar al ganador del sorteo de los 1361 Riot Points, ¿verdad? Bueno, los del último sorteo, los del abriendo 10 orbes de TrueDomage, ¿vale? Como solo podéis participar los de E.O. West, yo elegiría ahora un ganador en esta página de aquí, siempre lo hago en este, en YouTube Random Comment Picker, porque me gusta hacerlo aquí para que vosotros podáis entrar en la página, si queréis, y ver que es completamente aleatorio, que no hay ningún truco acá, ¿vale? Siempre lo digo. Y nada, si sale un nombre de alguien que ha hecho SPA o alguien que no es de E.O. West, alguien que no quería ganar el premio, simplemente elijo otro comentario, como he hecho por otra vez y ya está. Y si sale mi propio nombre, pasará algo especial. Como solo habéis venido a esto, no voy a hacer poquicidad, no voy a alargar el vídeo más, y como la canción, ya va más o menos por la mitad. Kiyana, ¿habéis visto los ojos de Kiyana en este vídeo? Por el amor de Dios, es demasiado... Bien. Como solo habéis venido a ver quién es el ganador, vamos a ello. Mucha suerte a todos, muchísimas gracias por participar, porque el vídeo ha tenido una acogida brutal, es uno de los más grandes de mi canal. Y eso es todo, nada más, vamos ahí, vamos ahí, vamos ahí, vamos ahí. Ramp only pick a winner. Ay, 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 ¿quién va a salir? ¿Quién va a salir? No quiero hacerlo. Venga, va, quedamos. No, pero todavía... No, pero que sí. Bueno, bueno, no. Sí, bueno, sí, bueno. Sí, 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 sí. ¡Venga, con el drop! ¡Lol! ¡Doctor Happy, quiero los RPSs de ese! ¡Doctor Happy, no te creo! ¡Enhorabuena, chico! ¿Cómo puede ser? ¡Lol! ¿Cuántos son? ¡Mil trescientos y pico! ¡Buah, pues además estaba súper agobiado, porque igual necesitaba unos pocos para poder cogerse el croma de Echo. Pues igual con esto puedes, chico. ¡Qué bueno! ¡Enhorabuena, Happy! ¡Hala, qué grande! No me lo esperaba para nada. ¡Cómo mola! ¿Sabes qué te digo? ¿Sabes qué te digo? Sí, 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 sí. A ver, esto va a ser un poco raro, pero se me está yendo la olla. Como a Happy lo conozco, lo que voy a hacer es, él ya se ha llevado los mil trescientos en Riot Points, pero para que veáis, además de que podéis ir a comprobar a la página, que no hay truco, no hay trampa ni cartón, para que veáis que soy... bajo, que soy honesto, ya ha ganado Happy, pero como lo conozco, vamos a elegir otro ganador, que se lleve otros diez euros en Riot Points, ¿vale? El nombre que salga ahora se lleva otros diez euros en Riot Points, de EO West, ¿vale? Me he venido arriba, pero ala. Sleeping Child. Eder Hamlet Carmona Cortés, venga, no, no, vamos por esos RP. ¡Enhorabuena! Te han llevado diez euros en Riot Points. ¡Qué bueno! Espero que se hayas de EO West. Si no eres de EO West, no te has podido llevar los Riot Points, ¿vale? Así que me tendrás que avisar y tendré que volver a repartirlos. EO West es Europa Oeste, que me habéis preguntado muchas en el vídeo anterior. ¿Qué es EO West? ¿Qué es EO West? Es Europa Oeste, es un servidor. No es ni Latinoamérica, ni Norteamérica, ni nada. Es Europa Oeste. EO West. Pues nada, eso es todo. Happy y Eder Hamlet Carmona Cortés se han llevado Riot Points hoy. Así, ¿veis? Ha sido espontáneo. De la nada. No nos lo esperábamos ninguno, ni siquiera yo. ¿Veis? Por eso me gusta hacer estos vídeos, porque es muy divertido. Y pasan cosas que de repente dices hostias, ¿cómo es que no sigo a este youtuber? Voy a seguirle, voy a darle al like, voy a darle a subscribe, porque igual de repente me toca algo y no me lo esperaba. Espero que os haya gustado el vídeo. Jugadores, invocadores, todos, siempre digo lo mismo. No, no puedo poner el vídeo, el otro vídeo. Tenemos que dejarlo para mí. Pues nada. Ya, eso es todo. El siguiente sorteo será dentro de poco también. Y luego tenemos el... Luego tenemos el de Navidad. ¡Ay, madre mía! Que se acerca Tormenta. La otra vez, Kiyana. Muchas gracias por verme, invocadores. Y el resto... Es silencio. Se mete el labio.